En 60 segundos te contaremos las noticias más importantes de nuestra localidad, en Chape al Día. En Chapineros te cuidas, 50 personas con discapacidad y cuidadores se beneficiaron con hipoterapia, técnica que promueve la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante para mejorar la calidad de vida. Jóvenes de Chapineros se están beneficiando con las Ferias de Sexualidad, iniciativa que busca generar aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad libre, autónoma y placentera que contribuya a la prevención de la maternidad y paternidad temprana. Chapineros más seguro con operativos de intervención y control en los que se recuperaron 664 metros cuadrados de espacio público en la zona norte y central de la localidad. También se logró la inmovilización de cuatro vehículos, seis motos y la imposición de 15 comparendos. Se llevó a cabo un conversatorio dirigido a funcionarios, profesionales, líderes, lideresas y comunidad con el fin de generar aprendizajes que los conviertan en promotores del buen trato y generadores de entornos protectores y territorios seguros para niños, niñas y adolescentes.